hola a todos hoy quería compartiros un vídeo que puede ser mi especial si prestas atención quería compartir algo tan importante como es la palabra que me ha llegado durante este fin de semana que es la palabra encuentro que es realmente el encuentro he tenido la gran suerte de experimentar este fin de semana un congreso con unos maestros excelentes donde gracias a la atención sostenida durante horas he podido tener esa experiencia intensa de un encuentro un encuentro a través de varias personas de las personas que estaban allí, de las personas que participaron dando unas ponencias extraordinarias he podido dejarme transformar por la esencia de lo que me llegaba instante tras instante de vivir un encuentro, un encuentro conmigo misma a través de los demás normalmente cuando estamos con personas o estamos en una situación o incluso cuando estamos fuera y observamos lo que creemos que es la realidad o el mundo no nos permitimos tener un encuentro un encuentro con nosotros mismos un encuentro con esa realidad real, esencial que existe porque tenemos una mente parlanchina una mente que está interpretando todo el día una mente muy conceptual que nos está haciendo de velo y no nos permite experimentar el encuentro con lo que somos a veces cuando nos hablan nos llegan palabras y las interpretamos según nuestro sistema de creencias según lo que tengamos en la cabeza según nuestras opiniones y no estamos escuchando atentamente a la vida te das cuenta que cuando estás en una tensión sostenida cuando te estás permitiendo que la vida se manifieste tal cual es cuando te rindes y renuncias a lo que crees que eres cuando renuncias a esa mente parlanchina cuando renuncias a ese yo fabricado entonces empiezas a experimentar lo que realmente es la vida te empiezas a experimentar a ti mismo y empiezas a sentir estos encuentros os he puesto en el post algunas de las frases que a mí me transformaron en el mismo instante y no me transformó la palabra fue el encuentro fue el encuentro lo que me transformó no había interpretación solo una tensión sostenida un permitir lo que era una ausencia total de yo y lo que se experimenta en esos momentos en los que decides estar en el mundo de esa manera en ese instante lo que recibes es la vida la recibes y vives lo que eres a través de la otra persona y solo requirió de un instante instante tras instante de hecho hubo dos encuentros que fueron totalmente transformadores también con dos personas que participaron y no hubo palabras solo miradas y a través de esa mirada sostenida a través de esa mirada sostenida surgió también esos encuentros ese encuentro contigo misma a través de esa persona sabiendo que eres lo mismo que experimentas la unidad total de lo que eres donde no hay diferencia entre el uno y el otro y ese encuentro te transforma ya os digo que solo se requiere de ese instante del instante en el que hay un silencio no hay palabras y la vida te responde por eso andamos tan perdidos fui todavía aún más consciente de que estamos perdidos totalmente en el mundo de nuestras interpretaciones en el mundo de nuestras voces mentales de nuestro ruido mental que nos maneja que nos dice cómo tiene que ser la vida que nos explica constantemente la vida está explicándola dándola un significado no dejando que la vida se exprese por ella misma a través de nosotros a través de lo que vemos no dejamos no dejamos que la vida se manifieste no nos permitimos experimentarla de hecho estamos rechazando instante tras instante nuestro momento presente en el aquí y ahora lo estamos rechazando continuamente estamos rechazando la vida por eso estamos sufriendo tanto por eso estamos tan perdidos porque estamos rechazando la vida y nos enganchamos a algo tan irreal como es un yo que nos hemos fabricado nos enganchamos de una manera tan brutal a los pensamientos dándoles muchísimo poder ni siquiera nos les cuestionamos nos les creemos a fe ciega y es un error abismal que no nos está permitiendo ser lo que somos estamos continuamente creyendo que somos algo que no somos y eso no nos está permitiendo el encuentro la palabra que para mí me llega muchísimo me llega muchísimo después de la experiencia de este fin de semana es el encuentro el encuentro solo hay un encuentro cuando estás renunciando a tu voz parlanchina solo existe el encuentro y se experimenta el encuentro cuando renuncias a tu yo fabricado cuando te rindes a lo que es que es la vida tal y como se está dando y ahí se da el encuentro contigo mismo con lo que de verdad eres y se da una transformación instantánea esto me ha parecido brutal experimentarlo la transformación instantánea el ir todavía más allá de lo que crees que eres y abandonarlo completamente en un instante se dio aunque fue una experiencia distante tras instante tras instante solo hubo uno que era el que se daba en cada momento presente y a través sobre todo de esos dos encuentros con dos personas a través de solamente la mirada del encuentro entre los dos sosteniendo que es el encuentro con uno mismo y con lo que de verdad eres este vídeo es el compartir el que puedas lanzarte al encuentro el que puedas lanzarte a renunciar a lo que crees que eres el renunciar a tu ruido mental el renunciar a todas tus interpretaciones y solamente que te abandones en la atención sostenida en este instante que cuando estés escuchando a alguien renuncies a tu voz que cuando estés viendo algo renuncies a tus interpretaciones que dejes que tus sentidos sean sin interpretaciones y que dejes que la vida se manifieste a través de todas las cosas y a través de ti que puedas permitirte experimentar lo que eres realmente la vida que ya eres y en ese instante todas las células de tu cuerpo tu conciencia eres consciente de todo ello y que no te falta absolutamente de nada y eso a través del encuentro es la experiencia a la que llegas y de repente te das cuenta de todo y y sabes lo que eres y conoces la unidad y sientes la unidad vives la unidad dejas que la unidad además se manifieste a través de ti pero para eso hay que tiene que haber una renuncia ayer tuve la también la ocasión de de tener compartida una sesión con una persona también especial que me hablaba de que había experimentado esta semana la rendición y eso es genial porque cuando se rindió empezó a darse el encuentro empezó a surgir todo y es precisamente eso el rendirse a lo que es es que no es rendirse a lo que tú verdaderamente eres es rendirse a la vida y dejar de intentar controlar todo soltar ese esa parte esa mente conceptual que quiere controlar todo y que no realmente no es la realidad no es la vida es la que está precisamente paralizando que que se den las cosas que puedas experimentar la realidad tal cual es de manera directa y todo lo que te puede llegar de ahí el encuentro con la realidad directa ese encuentro es el que te va a transformar en un instante el encuentro es la palabra con la que he vuelto la palabra con la que he despertado aún más y es lo que con lo que me quedo me quedo con ello y me lanzo al encuentro a cada instante porque es lo que hace encontrarme a mí misma a través de los demás y a través de de lo que creemos que está ahí fuera porque en el encuentro te das cuenta que no hay un dentro y no hay un fuera sino sólo hay sólo hay lo que es y nada más en el en el post de esta semana lo que he hecho es escribiros varias frases con ciertas conclusiones que por un lado pueden llevarte a la reflexión pero yo te animo a que vayas un poco más allá a que mantengas la atención sostenida mientras lo lees para que te pueda llegar la esencia desde donde están escritas que te puedan llegar desde la esencia de la experiencia del encuentro porque en un instante puede surgir la transformación si te lo permites sólo si decides permitírtelo y renunciar a lo que no eres en ese instante y se dará el encuentro que te transformará también he querido compartir este vídeo por eso por el poder transmitir de alguna manera compartir de alguna manera y si mantienes tu atención sostenida espero que pueda darse o no no lo sé pero pueda darse ese encuentro que he podido experimentar yo este fin de semana y que es con la palabra que me quedo que no sólo es una palabra es una experiencia una experiencia brutal que te hace ser consciente de quién eres a través del otro cuando estés con alguien escúchale estate con una atención sostenida no hace falta que digas tan siquiera nada solamente con vuestra presencia si estás con esa atención sostenida renunciando a toda tu mente conceptual vas a experimentarte vas a saber quién eres a través del otro quiénes sois y vas a ver que no va a haber ninguna diferencia entre tú y él ese es mi iba a decir consejo pero no me gusta no sé si me gusta esa palabra es que hay que tener cuidado con las palabras pero bueno vamos a dejarlo ahí mi consejo mi ánimo mi ánimo para ti de esta semana y es que te lances al encuentro y te lances a la renuncia lánzate a la vida que se está manifestando en cada instante y no te estás enterando un beso enorme feliz semana y te dejo con el post con esas frases que están desde luego lanzadas con una esencia de amor muy puro un beso enorme un beso enorme un beso enorme